De triñador de caballos Pero un día ya señalado, la muerte se lo llevaba Era un hombre muy alegre, con todo mundo bromeaba Fue su afición las carreras, de corazón le gustaban Muy de a caballo fue el hombre, su padre se lo heredaba En la volada del ángel, que fue rancho de su padre Creció triñando caballos, no fácil sería igualarle Conocido por el Rolas, difícil sería olvidarle El Rolas tuvo en su cuadra, caballos muy distinguidos Como al Guerrilla, al Tenampa, al Juan del Diablo y al Chivo Al Baltasar y al Canelo, se los dije y la no el mimo Su padre Pito Espinosa, fue quien le enseñó el camino De triñador de caballos, desde que él era muy niño Después ya formó su cuadra, con puros caballos finos Sus padres y sus hermanos, sus hijos también sobrinos Lo recuerdan con el alma, toda su gente y amigos Y las mujeres que al Rolas, amaban con gran cariño Jamás vamos a olvidarte, ganaste muchas carreras Gritaban al enterrarlo, toda su familia entera Cantándole sus corridos, echando el puño de tierra Adiós, hermosas mujeres, adiós amigos y hermanos Adiós, sus padres queridos, adiós grandiosos caballos Adiós, volada del ángel, el rancho donde fue criado Adiós, volada del ángel, el hogar Gracias por ver el video.